Muy buenos días, amigos. Vamos a ver el breve comentario sobre tecnología. Y en esta ocasión quiero hablar sobre la inteligencia artificial y una de sus aplicaciones o usos que se llama Deepfake. Deepfake significa algo así como engaño profundo. Significa que la tecnología de la composición gráfica de imágenes o la manipulación o digitalización de imágenes ha llegado a niveles tan poderosos, ayudados por la inteligencia artificial, que ahora vemos un ejemplo muy claro de lo que es la inteligencia artificial aplicado a esto que es un engaño profundo o un Deepfake. En un video que se volvió completamente viral en la plataforma TikTok, que muchos de ustedes o que todo el mundo conoce ahora por los videos divertidos que sacan y que todo el mundo sale haciendo alguna tontería y que a la gente le divierte mucho lo que sacan en TikTok. Bueno, sacaron unos videos sobre un personaje que era Tom Cruise. Resulta que era una persona que simulaba ser Tom Cruise, pero ustedes lo veían y no podían dudar de la autenticidad del personaje. Era completamente idéntico a Tom Cruise. De hecho, la voz fue una grabación que facilitó al mismo actor, Tom Cruise, a los creadores. Una persona de Bélgica y su equipo de trabajo en la compañía de efectos digitales. Les facilitó la grabación de su audio, de su voz. Y lo que hicieron ellos fue tomar fotografías de Tom Cruise y tomar un actor que hacía una serie de movimientos, de acciones, y le impusieron la cara de Tom Cruise de tal manera que era completamente idéntico. Nadie podía distinguir realidad de la mentira, realidad de la ficción, verdad o falso. Esto es importante señalarlo, dado que eso fue un ejemplo que se convirtió en viral y que todo el mundo lo pudo observar y que tuvo millones de vistas. De cómo hemos llegado a un nivel que al día de hoy no es fácil hacer algo como lo que vimos sobre Tom Cruise en la plataforma TikTok, pero que día con día va a ser un poquito más fácil, más sencillo y va a requerir menos tecnología debido al desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial, que tiene muchísimos campos de aplicación y uno de ellos es precisamente el diseño gráfico digital y, en este caso, a través del deepfake. ¿Qué va a pasar con esto? De que en un principio vemos cómo las películas al día de hoy utilizan ese deepfake para cuando de pronto un artista no puede realizar una escena o si no el artista ya falleció o el artista no completó la película, simplemente toman otra persona, hacen las escenas y le ponen o le implantan la cara del artista que hacía falta y nadie nota la diferencia. Bueno, en este momento se usa para esos fines comerciales y requiere mucho dinero y esfuerzo y el trabajo de varios especialistas, pero próximamente, simplemente con fines de entretenimiento y diversión van ustedes a poder utilizar el deepfake, que, de hecho, ya hay unas aplicaciones que lo usan de una manera un poquito primitiva para poder divertirse poniendo la cara de ustedes en algún actor famoso o la cara de un actor famoso en el cuerpo de ustedes, algo así se puede hacer ya al día de hoy. Pero eso tiene implicaciones profundas porque lo que vamos a observar en el futuro es que alguien puede suplantar nuestra identidad para hacer algo que a nosotros no nos gusta, que es moralmente incorrecto, para fabricar pruebas en contra de nosotros. Es decir, se puede usar para cosas divertidas, pero igualmente se puede usar para cosas realmente malévolas, cosas realmente que nos pueden perjudicar, que pueden constituir un delito. La tecnología realmente está avanzando en ese sentido y nos podemos maravillar con el resultado de la tecnología, pero al mismo tiempo va a representar un gran riesgo este asunto del deepfake y la inteligencia artificial. Deepfake o engaño profundo. Bueno, así que llega el comentario. Muchas gracias.